¡Pero me iba a salir! ¡Pero me iba a salir! Y su hija de 3 años de edad, quienes fueron encontradas sin vida en Barrio El Bambú, en Puerto Jiménez de Golfito, el fin de semana. Ambas presentaban heridas con arma blanca en su cuerpo. El sepelio se realizó en el cementerio de la localidad. Sí, buenos días. Aquí acompañando un poco a la familia de la niña Saray. Ella alumna de la Escuela El Bambú. Este año tengo la dicha de darle primer grado. Una situación que pasó bastante difícil. Y apoyando no solo a ella, sino también a los abuelitos y a todos en general, para que puedan superar de una manera eficiente este profundo dolor que están pasando. De igual manera, trataremos de aquí en adelante de brindarle el apoyo necesario para que ella vuelva al rumbo educativo de la mejor manera. Brindándole los apoyos necesarios, buscando la forma en que reciba tal vez una ayuda psicológica. También referirla al PANI para que reciba el apoyo necesario y profesional en este momento tan difícil. Pues nosotros como docentes nos sentimos sumamente dolidos por la situación que nos embarga en este momento de dolor. Y pedirle a Dios fortaleza a esos familiares, a esa niña que queda sola, que queda desamparada hasta cierto punto por parte de sus progenitores, de su hermanita. Y solicitar, quizás de parte de todos los vecinos, la ayuda que se les pueda brindar, el apoyo humano y espiritual que se les pueda brindar a estos familiares. El hallazgo de los cuerpos lo realizó un familiar y tras una inspección ocular, se determinó que la mujer presentaba un corte en el cuello aparentemente realizado con arma blanca, mientras que el cuerpo de la menor también presentaba diferentes laceraciones. Como parte de la investigación, los agentes judiciales destacados en la delegación regional de corredores se encuentran tratando de localizar a la pareja sentimental y padre de la víctima para poder realizar la correspondiente indagatoria, ya que figura como principal sospechoso del doble homicidio. Hasta se realizaron coordinaciones con las autoridades de Panamá por la posibilidad de que el sospechoso haya cruzado hacia ese país.